Muchas gracias compañeras, seguimos adelante con más información en este caso para contarles acerca de un foro, un congreso que se está realizando en esta mañana que tiene que ver con el impacto de la energía eléctrica en lo que es la plataforma energética de nuestro país, cómo ha cambiado su incorporación a lo largo de los años. Estamos con Martín Boccac, que justamente es el presidente de la Asociación de Generadores Privados de Energía Eléctrica, para que nos cuente cuál es el objetivo de esta invitación. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, el objetivo es un poco mostrar cómo ha sido el proceso de esta primera transición energética en Uruguay. Primera transición energética que es la transformación del parque de generación térmico a base de combustibles fósiles por energía renovable. Esa primera transición fue un proceso que se hizo en menos de 10 años, que logró Uruguay descarbonizar su matriz energética en más de un 90% al mismo tiempo que bajó sus costos de producir energía eléctrica. Así que eso es una verdadera historia de éxito que vale la pena contarla y bueno, esa es un poco la idea del evento de hoy. En cuanto a números, por ejemplo, con respecto al PBI, como para tener una idea, ¿cuánto aportó? ¿Cuánto fue el impacto? Uno de los informes que se va a presentar hoy es el realizado por la consultora Exante, que hizo un análisis económico financiero de todo este proceso. Y se llevó un costo promedio anual de alrededor del 1% del PIB del país de baja de costo de producción de energía eléctrica. O sea, es un número impactante que permitió un montón de cosas, que permitió desde el punto de vista económico, por ejemplo, mejorar muchísimo la situación financiera de UTE. Y después, obviamente, tener un sistema desde el punto de vista técnico mucho más resiliente a eventos climáticos como el que estamos teniendo. Eso, con respecto a lo que es la proyección y cuánto puede colaborar, es un momento clave, justamente lo estamos viviendo. Es clave por varios aspectos. Es clave por la resiliencia que tiene el sistema hoy. O sea, antes de esta transformación, cuando venía una seca, quedábamos tremendamente expuestos al precio de los combustibles fósiles, que es algo que Uruguay no controla. Y eso tenía un impacto enorme en los números financieros del país, en el costo de producir energía. Eso hoy no se da porque el porcentaje de energía térmica es muy bajo, lo que se usa. Y eso ha tenido... Esa estabilidad es brutal. Muchísimas gracias por estos minutos. Vemos que también llegó el Ministro de Industria, que va a estar en la presentación. Y vamos a estar atentos, entonces, después a todos los otros datos que se presenten. Un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios.